Hoy vamos a enseñarte a hacer juguetes. ¿Cómo podemos hacer juguetes? Bueno, Amadeo nos enseña cómo reciclar algunas cosas que tenemos en casa y armar estos lindos juguetes. Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este autito o trencito con materiales reciclados. En este caso vamos a utilizar una botella que todos tenemos en casa. Cualquier tipo de botella, siempre digo, no es necesario una botella en especial, sino cualquier tipo. Vamos a realizar este auto y también lo que vamos a necesitar, que siempre hay en casa, son tapitas. Si pueden juntar, mejor. Porque vamos a necesitar varias para hacer las ruedas. Vamos a empezar. Lo que vamos a hacer, vamos a cortar la base. Vamos a cortar la base con una tijera, con mucho cuidado. Hacemos una incisión. Una vez que ya lo tengamos hecho, vamos a ir cortando. Y sacamos la base. Lo que vamos a hacer después, vamos a ir emparejando. Hasta que nos quede más o menos prolijo. Una vez que ya tengamos esto hecho, vamos a pasar a las partes de las ruedas. Vamos a necesitar para esto, sorbetes, cualquier tipo de sorbetes. Que se consiguen en cualquier lado o se compran, que salen barato. Muy, muy barato. Vamos a necesitar dos, lo cortamos, medimos un poco. Medimos un poco, que nos quede más o menos, ni muy grande ni muy chiquito. Cortamos. Uno ahí. Y después cortamos el otro. Bien, nos tienen que quedar dos. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo, ¿sí? Con una pistolita, vamos a ir pegando. Ahí vamos. Lo emparejamos. Tratamos que nos quede bien. Después conseguimos palitos de brochete. O cualquier tipo de palito, no es necesario que sea de brochete. Cualquier tipo de palito mientras entre. Ningún drama. ¿Y qué hacemos también? Cortamos. Que sobresalga un poco, como para que nos dé espacio para las tapitas. Ahí está. Pasamos uno y pasamos el otro. Ahí está. ¿Esto para qué es? Para que las ruedas puedan girar, ¿sí? Vamos a pasar ahora con las ruedas de nuestro auto. Vamos a necesitar tapitas. Tapitas de plástico. Lo que vamos a hacer es, con la tijera y con mucho cuidado, un pequeño agujerito, ¿sí? Si necesitan ayuda de los padres, mejor. Porque esto es bastante duro. Se puede lastimar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perforar. Y vamos a ir girando. Le damos un espacio. Para que no se salgan las tapitas, vamos a poner un poquito de silicona. Un poquito nomás. Es para evitar que se salgan las tapitas cuando estemos girando las ruedas. Ya tendríamos nuestro primer carrito armado. Lo que yo les recomendaría es que dejen bastante espacio entre rueda y rueda, ¿sí? Que no se tope. Una cuestión es que después puedan andar sin que roce en ningún lado y sin que se trabe, que es lo más importante. Bien. Depende de la cantidad de carritos que quieran hacer, va a ser la cantidad de... El tamaño del tren. Vendría a ser el tren o el autito o lo que ustedes quieran armar, ¿sí? Después, las decoraciones que le den ya corren por cuenta propia, ¿sí? No es necesario que se copie al diseño mío. Le pueden poner puntitos de colores con papelitos de colores, le pueden poner alitas. Así que ya tendríamos nuestro autito terminado. IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o landfarming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Acordate que podés hacer clic en nuestro canal de YouTube y suscribirte y además poner me gusta si muchos más ven.